¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rian corazón de melón en la universidad Estamos justo donde lo dejamos después de haber hablado con Nina De enterarnos que también le había atacado el mismo rubio que a nosotras Y que nos desahogáramos contándole a Prilla todo lo que habíamos vivido también Por aquí arriba os estaré dejando una tarjetita para que reviséis el capítulo anterior si no lo visteis Y también hay alguna que otra sorpresa donde las tarjetitas así que revisadla si queréis saber de lo que estoy hablando Así que bueno, le estábamos diciendo a Prilla Yo pensaba que había olvidado esa historia y sin embargo esa misma noche estaba muerta de miedo Pero en mi cabeza he minimizado los hechos Y ahora que la historia vuelve, creo que me afectó más de lo que quería admitir Y ahora han pasado meses, Nina va a tener el valor de hacer lo que yo no hice No he hablado del tema, casi nada Y ahora es muy tarde para... Nunca es tarde, tú también puedes ir a la policía Cuéntalo como me lo has explicado a mí, es comprensible Ria Si hubiera reaccionado a lo mejor ese tipo habría sido interpelado y Nina no habría vivido algo así No, 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 por favor, no te sientas culpable No eres tú la que ha atacado a Nina en ese bar No es culpa tuya Has hecho lo que miles de mujeres hacen Lo dejamos pasar porque por desgracia son actos que la gente infravalora con demasiada frecuencia Lo que está diciendo Prilla es totalmente cierto Sí Sin embargo déjame el honor de ir a matar a Nathaniel con mis propias manos ¿Qué? Tendría que haber hecho algo, tendría que haberlo sabido Y ahora me dices que ha visto a ese tipo hace apenas una hora Le voy a dar su merecido No, no sabemos lo que pasa exactamente No he dicho que sean amigos No sé qué relación hay entre ellos E igualmente Naz me salvó en ese momento No sé qué pensar, voy a hablar con él Ocupo menos de una agresión después de la otra Primero este tipo Ya veremos después Ya veremos después para el homicidio Eso es lo que más me gusta de ti Incluyo Incluso en momentos dramáticos como este no pierdes el sentido del humor Prilla me ha puesto la mano en el hombro para darme ánimos Intenta no pensar demasiado en eso Voy a ver cómo está Nina Hablaremos de todo esto esta semana Sí ¿Estás segura de que todo irá bien? He conseguido sobrevivir a este día catastrófico Así que creo que todo irá bien Solo es la continuación Madre mía lo que queda por delante me parece Mi madre Prilla ¿Podrías quedarte conmigo mientras hablo con ella? No sé, tengo miedo de no saber qué decir Por supuesto Prilla me ha lanzado una última mirada y las dos se han alejado Solo hay una pareja sentada en la terraza He cruzado la mirada con Hyun que estaba dentro de la cafetería Espero que haya conseguido alejar a Clemens No tengo energías para dar explicaciones después de lo que acaba de pasar Cuando atravesaba la puerta Clemens me ha lanzado una mirada inquisidora Hyun está solo en la cafetería Clemens está en la cocina ¿Es ahora o nunca? Hyun yo Yo me las apañaré con Clemens Vuelve a la universidad No pasa nada ¿Pero cómo? Tengo la impresión de que estás a punto de llorar desde que llegaste Y al verte hablar con esa chica me he dado cuenta de que pasaba algo ¿No hace falta? No me hace falta saber nada más Qué monos Gracias Hyun pero Clemens Me las apañaré y ya te iré diciendo No te preocupes Gracias Pues nada, me voy a la universidad Al final casi he corrido para llegar hasta aquí Los temas que me preocupan dan vueltas en mi mente sin que consiga analizarlos correctamente Nina, Ryan, la maldita tesina, Clemens, Nazaniel, el corazón me late a cien por hora Al llegar al campus he visto de lejos una figura que se acercaba rápidamente a mí, Chani Rhea, llevo toda la tarde intentando llamarte El director te está buscando Buah ¿Qué? ¿Por qué? No he hecho nada No lo sé Pero Yerin me dijo que te estaba buscando Y después vino a mi habitación ¿Qué es por culpa del rumor? Me ha dicho que era una conversación privada Pero ha añadido que intentaría encontrarte mañana Iba a ir a la cafetería para ver si seguías allí Me ha sentido como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago ¿Estás bien? No estoy en mi mejor momento Creo que voy a ir a dormir ¿Me sentará bien? Hoy ya tengo bastantes cosas que arreglar Ya me ocuparé de eso mañana Es que, o sea, realmente contestaría la de abajo Pero me parece que es un poco fría Me parece que es un poco fea Creo que voy a ir a dormir Me sentará bien Sí, vámonos a dormir Tienes razón, puedes consultarlo con la almohada Bueno, me voy En cualquier caso no deberías preocuparte demasiado El director parece una persona sensata y amable No lo tomará contigo sin razón Sí Aunque eso no me tranquilizaba Me he despedido de Chani Y me he dirigido a la residencia arrastrando los pies El director ha venido Te estaba buscando Ha dicho que era un asunto privado Y que volvería mañana para hablar contigo Ya me han informado Pues que venga mañana ¿Y qué ha dicho exactamente? Pues que venga mañana O sea, déjame Me quiero ir a la cama, ¿vale? No parece sorprendida ¿Te van a expulsar? Esconde tu alegría, Jilin Creo que vamos a terminar el año como lo hemos empezado Juntas en 16 metros cuadrados Ya no me da miedo He terminado acostumbrándome Por cierto, ¿has hablado con tu señor Zaidi? ¿No os molesta que todo el mundo lo sepa? ¿Qué? ¡Oh, es broma! He intentado saber quién es la famosa estudiante Pues no soy yo Voy a estudiar He agarrado mis auriculares Y el borrador de la tesina Y me he sentado en el escritorio Chiquita, en el escritorio Una no se sienta Se sienta en la silla Vale, ya Ya Jilin no me ha molestado He intentado concentrarme en la tesina He recuperado la consciencia una hora después Y me he dado cuenta De que había pasado la hora Dibujando espirales en el papel O sea, he hecho aquí Escritura automática He pasado el lapiz tantas veces Por el mismo sitio Que he terminado rompiendo el papel Me he cambiado Me he metido en la cama Con la música puesta Y me he acurrucado Debajo de las mantas A las 2 de la mañana Tenía los ojos abiertos En la oscuridad No puedo hacer nada Todo sigue pasando Un bucle en mi cabeza Son las 3.45 He conseguido dormir una horita Y he tenido una pesadilla En la que me expulsaban De la universidad Porque al parecer Era una mala influencia Para los demás ¿Te imaginas Que te pudieran expulsar De la universidad por eso? A ver Quiero decir Muy, 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 muy Mala influencia tendrías que ser Por cierto Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que llevo esta basura Dame mi gorrito Y esto ¿En qué estará puesto? O sea ¿Dónde tengo puesta El delantal? ¿Están en accesorios O algo así? No, vestidos no Collares Complementos ¿En qué cabeza cabe Que es un complemento Esta basura? Tu conjunto se ha guardado Gracias Continuemos Así he pasado La noche Hasta que sonó El despertador He mirado el horario Tengo clase De desarrollo personal Podría no ir Pero de todas formas No podría dormir Lo mejor será ir Para ganar puntos Eso a lo mejor Me ayudará A no deprimirme He elegido mi conjunto Todo el día con cuidado Con la esperanza De olvidar mis problemas Durante un momento ¿En serio? ¿En serio? Vale Venga Réase valiente Venga Vámonos ¿Será en la sala de descanso? ¿Será en la biblioteca? ¿El del baño? No ¿En las aulas no es? Biblioteca Hola, hola Me alegro de ver Que han encontrado El lugar en que En que daremos la clase hoy Cuando las aulas magnas Están ocupadas Utilizaremos esta sala Espero que esté bien Yo estoy en forma Yo estoy en forma Habla con un toro claro Y demasiado fuerte Para la primera hora del día Me he acomodado en la silla Y he mirado el teléfono Mientras esperaba Que se llenara la sala He enchufado el teléfono Durante la noche Pero no lo había encendido Durante el día de ayer Tengo varios mensajes Entre los que se encuentran Los mensajes de Alexi y Rosa Que me preguntan Si he desaparecido De la circulación También hay un mensaje De Channing Que me buscaba por todas partes Ayer por la tarde Y también Espero que ya hayas llegado Bien a casa En cuanto a Nina Todo está en proceso Pero ella está mejor No te deprimas No estás sola Si necesitas algo No dudes en avisarme Brilla Aunque ayer tenía fuerzas Para enfrentarme a mis pensamientos Hoy me gustaría escaparme Y esconderme en las profundidades De mí misma Hasta que todo pase El aula está casi llena Y la señora Paltry Empieza a escribir en la pizarra Así que he guardado el teléfono Parece que el único sitio libre Que queda es a tu lado Oh, hola Sí, siéntate aquí Lo siento Pero hoy no voy a ser Muy buena compañía Qué frase más rara Nada mejor que el cantarte El crowster Para subirme la moral Y yo que quería estar En un sitio discreto Y pasar desapercibida Si te sientas a mi lado Me vas a fastidiar el plan A ver, esta suena Bastante a bromis Entonces le vamos a decir Las bromis Pues sí, parece que te voy a fastidiar el plan Lo siento Pero estoy teniendo una semana Verdaderamente horrible ¿Eres consciente De que la semana acaba de empezar? Genial Otra mala noticia Pues en la playa Parecía que estabas en forma Tengo la impresión De que hace un siglo de eso Es verdad Que el final de la noche También es un tanto borroso Para mí ¿No recuerdas lo que pasó? Después de haber tomado Una copa todos juntos Ningún recuerdo Ni siquiera he vuelto a ver A mis niños Brilla Ojalá pudiera rotacer En el tiempo Estaría bien Vale Como todo el mundo ha llegado Vamos a empezar Hoy me gustaría hablar De todo lo bueno de la universidad De todo lo que no queréis que cambie Siempre hablamos de lo negativo Y he pensado que por una vez No estaría mal cambiar la tendencia Genial Justo en el momento En que salgaba un folio Para empezar a hacer Garrapatos Intempestivos Una bolita de papel Ha llegado a mi mesa He levantado la cabeza Para ver de donde venía Pero parece que nadie se ha movido Castile mira el papel Encogiéndose de hombros Como para decirme Que tampoco sabía nada He abierto el papelito arrugado Tema del día Tirarse a tu tutor Para aprobar el último año He alzado la cabeza de inmediato Aparte de Castile No conozco a nadie de la clase ¿Quién habrá sido? What? ¿Estás bien? ¿Quién me ha lanzado esto? No lo sé Solo lo he oído caer He levantado la cabeza en ese momento ¿Por qué? ¿Qué es? Nada He escondido el papel Para que Castile no lo viera No tengo ganas de contar lo que pasa Si has sido tú No me hace ninguna gracia No No habrá sido él Le he puesto el papel en la mano Toma ¡Guau! ¿Y es verdad? Por supuesto que no Sí, es verdad No te lo había dicho No puedo más Va de mal en peor Tengo que salir de aquí Por supuesto que no Perdona Era tentador He leído el papel varias veces Como si pudiera encontrar alguna pista Pero no había nada Que me permitiera averiguar Quién era el autor Estupendo Ahora hay desconocidos Que me acosan El corazón me date Con fuerza en el pecho He recordado que el director Me estaba buscando ayer por la tarde ¿Puedes expulsarme? ¿Por un rumor? A ver Expulsarte no Pero hablar contigo Y preguntarte Tu parte Los O sea Tu Tu punto de vista O tu ¿Sabes? Lo que tienes que decir tú De la historia Pues Supongo que sí Cada vez me cuesta más respirar De todas formas Si no me expulsan por esto Al menos tendré la posibilidad De perder mi diploma Teniendo en cuenta El tiempo que tendría que dedicarle A la tesina Nunca cumpliré mi sueño Y encontraré trabajo En el snake room Gracias a mi experiencia De camarera El snake room Nina Ese tipo Los oídos me zumban peligrosamente Creo que Rea ¿Me oyes? ¿Qué pasa? ¿Me he desmayado? ¿Pero qué le pasa? Señorita Voy a llamar rápidamente a Dejadla respirar Lo mejor será que la lleven Brazos hasta allí Aparta Dejadme pasar He sentido que mi cuerpo Se alejaba del frío Suelo de la biblioteca Unos brazos me rodean ¿Qué está pasando? ¡Ostras! Que me acaba de coger Castiel en brazos O sea Varias 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 muchachas Que sepan que Castiel es Castiel Estarán ahora mismo WTF Quiero ser La tipa A la que llevan brazos Pero Se me ha ido ¿Qué serio está? ¿Qué serio está? ¿Qué serio está? Me la llevo Yo soy un hombre machote Que puede con ella Qué mono Qué gracioso Yo diciendo He estado durmiendo He estado durmiendo todo este tiempo He parpadeado Seguí agotada No debería hacer esfuerzos He cerrado los ojos Tengo la impresión De que mis extremidades Pesan una tonelada Me ha parecido Que la puerta Se abría un momento Pero no tenía la fuerza Para volver a abrir los ojos Me ha dado un escalofrío Al sentir una corriente de aire Que me acariciaba A los hombros Y me he vuelto a dormir ¡Oh no! No has conseguido la imagen Eh... ¿Qué imagen? Hola ¿Qué? Respira Estás en la En la enfermería De Anteros Academy Te desmayaste esta mañana Y has pasado el día Y la noche aquí ¿De verdad? Pero no recuerdo Pero no me acuerdo De casi nada Es normal Es un síncope Vasobargal Es como Un sueño borroso Tenías la tensión Por los suelos Quédate tumbada Un momento Podrías volver a Podría volver a pasarte Si te mueves muy deprisa Me ha puesto su mano fría Bajo la nuca Para ayudarme A enderezarme en la cama Es bastante agradable Pero, pero, pero ¿Quién es este rubio? ¿Quién es este rubio? ¿Quién es este rubio? Creo que lo mejor será Que te quedes aquí Hoy también No sirve de nada Forzarse ¿Dónde está? Date prisa Conozco esa voz Mis padres ¿No? ¿Empiezan los problemas? ¿Me aguña de un ojo? Te dejo Si necesitas cualquier cosa Estoy justo al lado Por cierto Me llamo Rafael Gracias de nuevo Raph Carillo mío ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es mi madre Vaya cambio de look ¿No? Sí mamá Estoy bien Solo me he desmayado ¿Qué había el corte de pelito ese? Antes los pelos esos que llevaba Era como un poco brujería Todo Ahora está bastante guay Me gusta Mira mi papi Que mayor está Llevamos semanas Sin tener noticias tuyas Y ahora nos enteramos De que te has desmayado en clase Sí Lo sé Es culpa mía Entre la facultad y el trabajo No tengo mucho tiempo Yo Verlos después del principio de semana Que he tenido Es casi como volver a casa En cierto modo Tengo ese sentimiento de seguridad Da igual lo que pase Siempre me querrán Y me ayudarán Hombre Es que los papis Los papis son los papis Ahora estamos aquí Tiene ese gesto Que me resulta tan familiar El de colocar mi mechón Detrás de la oreja Y apoyar el dedo Sobre la punta de mi nariz Se me ha hecho un nudo En la garganta Mamá Te hemos echado de menos Los dos me han abrazado Y no me hace falta Nada más Que las lágrimas Los dos me han abrazado Y no me hace falta Nada más Para que las lágrimas Se deslicen por mis mejillas Va a llorar aquí Acá El tiempo de las visitas En la enfermería Es limitado Para no obstruir la zona Así que aprovecha este día Para descansar Y no piensas en nada más ¿Pero ya os vais? No Vamos a aprovechar Para ver a nuestros viejos amigos Hemos reservado Una habitación En un hotel cercano Es una buena noticia Gracias Creo que no se dan cuenta Hasta que punto Han llegado en un buen momento Pero como habéis sabido Que... Estamos en tu lista De personas A las que contactar En caso de problema Es el director El que nos ha llamado Parece adorable He tragado saliva Al recordar el hecho De que me estaba buscando El día anterior Para hablar de... Bueno, no te molestamos más Mañana nos vemos Iremos a dar un paseo Descansa Justo en el momento En que mi padre Me daba un beso En la frente La puerta de la enfermería Se ha abierto de golpe Por cierto Se ha quitado la música Se ha quitado absolutamente todo Rea, yo... Hola, no quería What? ¿Qué haces aquí? Hola, somos sus padres Hola, somos sus padres de Rea ¿Quién es usted? Es mi amigo, Ryan Es el profesor De mi asignatura principal Señor Zaidi Es solo un profesor A ver, es solo un profesor Es como quitando importancia Oh, encantado Señor Zaidi Me he enterado De lo que le había pasado a Rea Y solo quería asegurarme De que estuviera bien No me esperaba interrumpirla Cuando estaba con su familia Es muy amable de su parte Con el número de alumnos Que tienes Hasta sorprendente El señor Zaidi Parece incómodo Nunca lo había visto así Su cara me suena ¿No estuvo en el concierto De Purple Hace cinco años? Sí, yo Estábamos al lado de la pista Ahora lo recuerdo Cantamos juntos Smoke on the water Y me invitó a una copa Después del concierto ¿Qué está pasando? El mundo es un pañuelo Estoy dudando Entre pellizcarme Y volverme a dormir Bueno, hablemos de Hablemos de eso en el pasillo Tú, hija mía, descansa Mañana nos vemos Mis padres han salido A los primeros Cuando Ryan iba a atravesar La puerta Se ha dado la vuelta Parecía que quería decirme algo Pero mi madre lo ha interrumpido Prométeme que no saldrás De la enfermería esta mañana Queremos que estés en forma Babitas Todos han salido Todos han salido Y me he dado un golpe en la frente Con la palma de la mano Antes de volver a dejarme Caer sobre la almohada Maldita sea mamá No pierdes una oportunidad Babitas Es bastante adorable Bueno, ahora que estás más tranquila Voy a tomarte la atención Tus padres también han traído Una prescripción de tu médico Para sacarte sangre Así que también voy a hacerlo Si no te importa Vale, lo vamos a dejar aquí No sé qué imagen Me habré perdido la verdad Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Con el rubio Rafael Topotorris Que está Topotorris Y nos enteraremos En el próximo episodio Qué es lo que ha pasado Bueno, lo que ha pasado Lo que ha pasado Es que me ha dado un chungo Me ha dado un chungo Y me he quedado en la enfermería Pero bueno Por lo menos parece que la cosa Se va estabilizando un poquito más He tenido que tocar fondo Para que el único camino Sea volver hacia arriba Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!